En cada cine hay un recuerdo ¿Cuántas masones le pusieron en la cabeza? Dime, Aníbal, no te muevas Porque entonces puedo fallar ¡No! ¡No! ¡No tenías derecho a hacerme esto! ¡Ibas a matarlo! ¡Nadie no se ve por mí! ¡Nadie! ¡Estás loco! ¡Iba a matarme! ¡Tu hermano iba a matarme! ¡Nadie!